... Saludarles, quiero dar la bienvenida a mi amigo primer ministro de Portugal, José Manuel Dura Guarroso. Es un placer tenerle aquí. Quiero decirles que no hace falta que, en fin, que yo ponga mucho énfasis en lo que significan unas relaciones verdaderamente estrechas y en este momento que funcionan perfectamente entre Portugal y España. Y, por lo tanto, los contactos que tienen los distintos miembros de nuestros gobiernos y los contactos que tenemos permanentemente, José Manuel Dura Guarros y yo, pues avalan un trabajo en conjunto, una identidad de criterios entre Portugal y España que es extraordinariamente positiva y que yo quiero, desde luego, agradecer al primer ministro de Portugal todo lo que es su contribución a que esta relación entre España y Portugal sea extraordinariamente satisfactoria y provechosa. En segundo lugar, nosotros tenemos también un intercambio permanente de opiniones en relación a lo que significan, en especial, las cuestiones europeas. Ha sido así en torno a las cuestiones de la ampliación de la Unión Europea. Es así también en orden a los trabajos de la Convención y deseamos que sea así también respecto a los trabajos de la próxima conferencia intergubernamental. Espero y deseo que en el ámbito europeo podamos llegar también a conclusiones positivas con el trabajo conjunto de ambos. Y, evidentemente, estamos, quiero decirles a ustedes, en permanente contacto con el gobierno portugués y yo estoy personalmente en contacto permanente con José Manuel Durao, como demuestra esta reunión de hoy, en orden a la situación internacional y en orden a la crisis motivada por el incumplimiento por el régimen de Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sobre eso quiero decirles que, en mi opinión, y yo estoy convencido que también en la opinión de José Manuel, pues existe una clara identidad de criterios entre el gobierno portugués y el gobierno español. Nosotros trabajamos decididamente por la paz y por la seguridad en el mundo. Sabemos, evidentemente, que la paz no se consigue por sí sola, que la seguridad es un fundamento esencial de la paz y que no hay paz real bajo amenazas de ningún tipo, sino que la paz tiene que estar bajo la garantía de una seguridad en el mundo y una seguridad para todos. Deseamos que se respete la legalidad y deseamos, por lo tanto, que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todas. Sabemos que estamos ante una situación que tiene su origen en el año 90-91, cuando se produce la crisis del Golfo con motivo de la invasión de Kuwait. Y sabemos que la resolución 1441, que nosotros respaldamos, ha sido votada por unanimidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha sido avalada por la Unión Europea y ha sido avalada también por los 19 miembros que formamos parte de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, nosotros estamos al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad y lo que queremos es que se respete, en todo caso, la legalidad, que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad. Para eso sabemos que los inspectores son un medio, que no son unos detectives, sino que tienen que verificar que el proceso de desarme al que está obligado el régimen iraquí se ha cumplido. Y efectivamente hay ejemplos de procesos de desarme en el mundo, como he manifestado en los últimos días, en países como Sudáfrica, como en Kazajstán, como en Bielorrusia, en donde la voluntad de sus gobernantes, en cooperación con la comunidad internacional, ha dado lugar al desarme. Desgraciadamente, hasta ahora, los inspectores han verificado que no es necesario que existan más inspectores, que no es necesario que existan más elementos a su disposición, sino que lo que es necesario es lo que no se da, que es una cooperación activa y una voluntad activa por parte del régimen iraquí. Nosotros, por lo tanto, estamos de acuerdo en que nuestras obligaciones y responsabilidades es salvaguardar la legalidad internacional sobre la base del desarme al que viene obligado el régimen de Irak por las resoluciones del Consejo de Seguridad. Desde ese punto de vista, estamos convencidos también que en el mundo actual, la paz del mundo, la seguridad del mundo viene amenazada, primero, por lo que significan la existencia del terrorismo, las actitudes y grupos terroristas, como se demostró en muchas ocasiones, como nosotros los españoles sabemos, por desgracia, con mucha intensidad, y como se demostró trágicamente en el mundo a partir del 11 de septiembre. Y sabemos que hay un riesgo real, que es que armas de destrucción masiva sean puestas a disposición de grupos terroristas. Existe una vez más, ese riesgo existe, y ante ese riesgo no se puede mirar hacia otro lado. Si queremos hablar seriamente de paz y de seguridad y queremos salvaguardar la paz y la seguridad en el mundo. Ese es un riesgo que existe, y por lo tanto es un riesgo que desde el punto de vista de lo que tenía que hacer la legalidad internacional, las Naciones Unidas y todos los integrantes de la comunidad internacional, tenemos que salir al paso de él. Y por último, tanto Portugal como España, pues deseamos que se siga trabajando en el ámbito del Consejo de Seguridad, deseamos fervientemente que se pudiese llegar a conclusiones en virtud de las cuales el régimen de aquí cumpliese con sus obligaciones internacionales sin necesidad de una intervención, y deseamos naturalmente que se produzca en su momento una resolución nueva, una resolución más, por decirlo de esa manera, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En eso trabajamos, por eso estamos trabajando intensamente, y espero y deseo vehementemente que podamos encontrar éxito en nuestra tarea al servicio de la paz y de la seguridad en el mundo. Esta es una posición que creo que compartimos, portugueses y españoles, como es conocido, el gobierno de España y el gobierno de Portugal, que yo les traslado a ustedes, y antes de ponernos brevemente a su disposición, pues yo le doy la palabra con mucho gusto a mi amigo José Manuel Durado para que les diga lo que tengo.